Durante la época decembrina es inevitable que los colores y el sonido de la pirotecnia se haga presente como parte del festejo popular, por lo que no solo el uso de luces de bengalas, fuegos artificiales y cuetes de todos los tamaños y precios se adquieren por diversión de chicos y grandes, principalmente en el fin de año. La noche del 31 de diciembre las familias se reúnen a degustar la cena, hacer sus propósitos de año nuevo y quemar al viejo, así como prender buscapies, brujitas, palomas, triángulos y otros cohetes, todos ellos hechos a base de pólvora. Al respecto, el jefe de la Unidad de Respuesta Inmediata del Instituto Estatal de Protección Civil, Hélder Juárez Sánchez, reconoció que no se puede restringir la tradición, pero se puede prevenir un accidente. Sin embargo, siendo una tradición, como te comentaba, y si se va a hacer uso de ella, hacerlo de manera responsable. Como parte de las recomendaciones, el experto señaló que evitar el uso de pirotecnia en terrenos baldíos disminuye la propagación de incendios, así también indicó que el uso de armas de fuego es exclusivo de la Secretaría de la Defensa Nacional y no es para disparar al aire. Las armas de fuego están regidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y son elementos que únicamente y exclusivamente los cuerpos de auxilio de seguridad hacen uso de ellas. Entonces, quienes tienen un permiso especial para el uso de un arma de fuego, definitivamente no es para hacer disparos al aire. Entonces, la recomendación es no disparos de armas de fuego en estas fiestas. Finalmente, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones y, en caso de emergencia, ponerse en contacto con las autoridades pertinentes, así como reportarlo de inmediato al 066. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.